Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca Noticias? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este martes. Unos 350 habitantes de las colonias Progreso, del Bosque, Castro, Camargo, se manifestaron en los patios de la Presidencia Municipal de Celaya para exigir la salida de los policías exfederales. Los habitantes con pancartas en manos acusan a los exfederales de la Dirección de Seguridad Pública de entrar a las casas y golpear a los jóvenes. Los colonos, quienes portaban globos blancos, los hicieron tronar en los patios de Presidencia simulando el hostigamiento de los policías exfederales. Consolidamos la implementación del sistema de justicia laboral en la entidad. Actualmente estos conflictos se resuelven en las cuatro sedes jurisdiccionales ubicadas en Guanajuato, Celaya, Irapuato y León. A través de procesos ágiles y predominantemente orales, este año hemos emitido más de 964 sentencias en un tiempo aproximado de 43 días hábiles para su resolución en beneficio de las relaciones obrero-patronales. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Suman 16 personas identificadas entre los 23 cuerpos localizados dentro de 53 bolsas de plástico en fosas clandestinas localizadas a finales de octubre a espaldas del fraccionamiento Santa Fe en Irapuato. Esto de acuerdo con el portal de hallazgos de la Fiscalía General del Estado, donde incluso se especificó que de esta fosa en concreto se levantaron 21 indicios de al menos 23 cuerpos de personas a los que les han aplicado 164 estudios. Según la Fiscalía, 16 personas fueron identificadas, dos mediante el Sistema Automático de Identificación Dactilar por sus siglas en inglés, 11 a través de estudios genéticos y dos más como resultado de análisis de información. Somos la tercera entidad federativa con el mayor número de sentencias emitidas publicadas de acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022. Contamos con más de 83,125 versiones publicadas de las sentencias para su consulta, con la finalidad de dar a conocer el quehacer jurisdiccional y administrativo. Esto confirma nuestro compromiso constante con la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Cuatro de las familias de paisanos que fueron asaltados por un comando de la delincuencia organizada en el estado de Zacatecas se dirigían al municipio de Silao, Guanajuato, y algunos de sus integrantes tuvieron que ser rescatados por elementos de la Guardia Nacional. Lo anterior lo detalló Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, durante la conferencia de prensa del martes 20 de diciembre, donde informó sobre la recuperación de cinco vehículos de motor. El reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional señala sobre el incidente registrado el pasado 17 de diciembre sobre el tramo carretero General Enrique Estrada con el libramiento a Fresnillo, que las cuatro familias originarias de Silao se trasladaban de manera aislada en cuatro camionetas tipo pick-up. Estén pendientes de todo nuestro contenido a través de ZonaFranca.mx o de nuestras redes sociales y más tarde no se pierdan el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo.